Hola a todos, hoy quiero darles mi opinión sobre la nueva película de Guy Ritchie de Gentleman, Los Caballeros Esta es una película de mafiosos y criminales en el bajo mundo de Londres Solo con la descripción ya podemos ver que el director Guy Ritchie vuelve a sus orígenes, a sus raíces A esas películas como Snatch y Lock, Stock and Two Smoking Barrels que lo hicieron famoso Tiene un magnífico elenco, empezando por el ganador del Oscar, Matthew McConaughey Acompañado de Charlie Hunnan como su segundo, que ya trabajó con Guy Ritchie en La Leyenda del Rey Arturo Que esa no fue tan buena, Henry Golding de Crazy Rich Asians también los acompaña Colin Farrow que se ha hecho un papelazo, que se roba todas las escenas Jeremy Strong de Succession aparece por aquí Y un irreconocible Hugh Grant La historia va así, Mickey Pearson, el personaje de McConaughey decide retirarse y vender todo su imperio de marihuana en Londres Es algo que no todo el mundo puede hacer, ¿no? Lograr retirarse con dinero y con vida Pero la venta no está fácil, más de uno se entera de la venta y quiere apoderarse del negocio de Mickey Distintos grupos se enfrentan, gangsters rusos por un lado, asiáticos por el otro, engaños, extorsiones, de todo La película es entretenida, hay que decirlo, tiene enganchado a uno todo el tiempo Uno quiere saber en qué va a pasar, qué va a terminar este enredo que nos están narrando Porque hay que decir que tenemos un narrador no confiable De esos que narran a base de suposiciones y no hechos Entonces uno no sabe qué es cierto y qué no Habiendo dicho eso, la narración puede confundir a más de uno No es fácil seguir la trama y hay unos monólogos que alargan muchísimo la escena y le bajan el ritmo a la película Hablemos ahora de los personajes A pesar del gran elenco que tiene, me importa muy poco lo que le pase a cada uno De McConaughey deberíamos creer que le vaya bien Después de todo es el principal de la película Pero nunca nos dan motivos o razones para que nosotros queramos que tenga éxito Charlie Hunnam me parece que le va mejor siendo el segundo y uno del principal de la película Creo que lo hace muy bien Henry Golding se sale del molde y deja de ser el chico bueno y romanticón Y aquí es un mal oso Colin Farrell como ya lo dije hace un papelazo Se roba todas las escenas, trae un poquito de humor a la película Y hace un papel chistoso del gangster que no quiere ser gangster pero lo hace muy bien Hablando de ofensivos, una cosa que no me gustó fue el humor Hay chistes racistas y homofóbicos Parece que Guy Ritchie no evolucionó y se quedó en el año 2000 Literalmente había un chiste sacado de una película de Austin Powers Imagínense eso Y a pesar de que al final encontré unos momentos de risa A veces escuchaba gente reír por allá atrás y decía ¿Esto se supone que es chistoso? Para terminar creo que de todo lo que ha hecho Guy Ritchie definitivamente en el mundo Aunque el mejor se mueve es en el de los gangsters Algo que me hubiera gustado que se amigara un poco más es lo que pasa cuando vive demasiado tiempo en ese mundo Porque no hay que glorificar a los gangsters o terminan presos o terminan muertos Esto lo tocó Scorsese en The Irishman Aquí se queda muy por encimita y a la final esta película es Guy Ritchie año 2000 Si ya lo conoces, sabes a lo que vas, te va a gustar Si no lo conoces creo que te vas a divertir un rato Vale la pena ir al cine, pagar la boleta y unas crispeticas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.